Oye mujer, todo mi sentimiento en la canción que da mi corazón Quiero adorar la timidez de tus ojasos bellos Y sentir en mi pecho el tuyo al palpitar Quiero besar tu mano y con el tiempo Poder lograr el sueño que sé que te hará feliz Quiero sentir en mi boca tu aliento Y oír el dulce acento de tu risa infantil Y le cantaré el amor como te he cantado a ti Por él me siento feliz, es mía toda ilusión En tu mente puedes dar y tu corazón sentir Hoy cumples un año más, quiero ese año para mí Quiero besar tu mano y con el tiempo Poder lograr el sueño que sé que te hará feliz Quiero sentir en mi boca tu aliento Y oír el dulce acento de tu risa infantil Y le cantaré al amor como te he cantado a ti Por él me siento feliz, es mía toda ilusión Que en tu mente puedes dar y tu corazón sentir Hoy cumples un año más, quiero ese año para mí